¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá a anclar en otras playas Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiera estar contigo y ya no pueda ser Mi anhelo se hará nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, dime que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y sumido en las sombras quedaré Abrázame, dime que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si tú te vas ¡Gracias! A Gracias por ver el video.